Es día 3 de diciembre. ¿Sabes que ya tienes 4? Llevo dos días viajando. 4 de diciembre a las 11. 12.47. Bueno, una menos cuarto, dice la maestra. Los invito y las invito a que nos pongamos todas y todos de pie para declarar... Y esto sí me es lo que más me gusta del mundo. Para esto nací, ¿no? Y las que tengan sus copas, alcen sus copas. Declaramos inaugurado el primer festival internacional de cabaret en Buenos Aires, Argentina. ¡Salud! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Bravo, Rodríguez! ¡Aplausos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!